Y llegó Panchito y su violín Un día bajaba yo manejando mi chayota Vinía de tocar con Pancho una fiesta cachirosa Y pararon cuatro tipos por la pini milicana Con una pinta más rara que una burra embarazada Yo me estacioné en la orilla pero con mucho cuidado Guardando mares revolver que tenía encaletado Y era tremendo chopo amarrado con mi cate Que yo le había comprado a mi compadre Alisander Entonces le pregunté por qué a mí habían detuvido Y ellos me contestaron por andar de amanecido Yo estaba más asustado que una puerca enamorada Pile por el celular para hacer una llamada Aló, aló Alisander, ¿dónde estás? La policía te va a agarrar Alisander, ¿tú por dónde vienes? Ando borracho y no quiero que llegues Alisander, ¿dónde estás? La policía te va a agarrar Alisander, ¿por dónde vienes? Ando borracho y no quiero que llegues Yo sigo con el relato de esta historia verdadera Y es para que ustedes sepan que la cosa estaba fea Los tipos que me pararon eran unos piquijotas Que andaban camuflajeados y con manzas pistolotas Me revisaron el carro del motor a la maleta Pidiéndome los papeles y no los tenía en regla Entonces uno me dijo Usted sí es bien avispado Que tienes ese revolver que tenés encaletado Yo vine y le conquisté Eso es, tía Alisander El mismo me lo entregó Pa' pagarlo en cuatro partes El piquijota me dijo Eso sí no es mi problema Te vas para el calabozo Pa' que pagues tu condena Aló, aló Alisander, ¿dónde estás? La policía se va a agarrar Alisander, ¿tú por dónde vienes? Cállate una madre, ¿dónde estás? Alisander, ¿dónde estás? La policía se va a agarrar Alisander, ¿dónde estás? Ando muy joven, no creo que llegues Póngale, Panchito, póngale, Panchito Y los míos Y el criollo Y con la masterización del señor Ronald Cifuente No, Cifuente, bueno, ustedes entienden pues Alisander, ¿dónde estás? La policía se va a agarrar Alisander, ¿tú por dónde vienes? Cargo una que hay, Dios mío Alisander, ¿dónde estás? La policía se va a agarrar Alisander, ¿usted por dónde vienes? Ando muy joven, no creo que llegues Alisander, ¿dónde estás? La policía se va a agarrar Yo tengo diversos nombres de muchachos Por más me llaman cuando ven una región en su playas Tragal de pata donde quiera que me tomen yo soy bebida barata Donde quiera que me tomen yo soy bebida barata Muchos se acuerdan de mi cuando los mata el guachavo Porque yo se hago feliz al que se encuentre agobiado Ya sea por mucho trajín o por culpa de un mal trago Ya sea por mucho trajín o por culpa de un mal trago Saben quien soy, soy el guarapo Ayer y hoy, soy el guarapo Y donde estoy, soy el guarapo Y a donde voy, soy el guarapo Les voy a contar la historia, lo real de mi nacimiento Tuve fortuna, una moya conmigo en mi puerta Miente y lo que guardo en mi memoria fue que estuve muy contento Y lo que guardo en mi memoria fue que estuve muy contento Mi mamá fue la panela, mi más cercano, pariente También la caña es mi abuela, como lo dice la gente Y un hijito que me queda, nada más que el aguardiente Y un hijito que me queda, nada más que el aguardiente Compré una molla, pa' que pase el guarapo Compré panela, pa' que pase el guarapo Y compré el agua, pa' que pase el guarapo Si me quieren disfrutar, tiene que ser en todo Tuma, yo les puedo asegurar Y en masa, rosa, la juma Que te puede hacer llegar, muy cerquita de la luna Que te puede hacer llegar, muy cerquita de la luna Y en masa, rosa, la juma